Encontramos en el Mercado San Miguelito, Distrito 1 de San Salvador, donde vamos a beneficiar a más de 700 vendedores. Son 700 familias que van a ser beneficiadas con el paquete de beneficio. Ellos llegaron con una petición, de hecho en las redes sociales nos buscaron como tejido social, ya que vieron la entrega que hicimos en el Mercado Sagrado Corazón, donde beneficiamos a más de 500 vendedores. Entonces creo que esta es una cadenita que viene, ellos están totalmente unidos como mercados y ahora pues venimos a beneficiar a cada uno de la familia. Muy bien, el señor presidente, no tenemos ni una queja de él, ha hecho lo que ha podido y los demás no se lo han permitido, pero ojalá se salgan de la familia.